La verdad que a mí me llamó muchísimo la atención hurgar dentro de mí, digamos, ese tipo de sentimientos y emociones que yo creo incorrectas. Ahí está, estamos hablando de quien, en la rueda de prensa. Es que fue ayer la rueda de prensa, estuvieron mis padres ahí, estoy hablando con mi papá ayer, con mi madre, que estuvieron ahí en la primera de la película. Dice que está muy bonita, mi papá me dijo que está increíble, está muy buena, y está como de comedia. Está muy linda porque las situaciones, como tipo Mamma Mía de Abba, como tipo Mamma Mía de Abba, con canciones de Abba, pues esta es una cuestión con canciones todas de Juan Gabriel. Es como un musical. Es como un musical. Oye, Raúl, a mí me encantaría esa. Es un musical, y Mark canta, y varios actores. Mark canta. Sí, canta bien. Canta bien, Mark canta bien. Él tiene todo lo que no tiene Alan. Él es el talentoso, yo soy el guapo. Él canta, baila, actúa. Él canta como yo bailo. No, dice Alan que él es el talentoso, que el guapo es él. O sea, Alan está diciendo, Mark es el talentoso, el guapo soy yo. Antes era al revés, yo era el talentoso, yo era el guapo. Yo creo que ahorita ya él es el talentoso y yo soy el guapo. Porque los vinos viejos con el tiempo, bueno, algo así. No la quieres arreglar, Alan. Algo así. Oye, lo que sí, es que lo está diciendo súper bien a tu hermano. Está yendo increíble. No, y la novela, la verdad que está bien. No, ya esta película está bien divertida, no se la pierdan. No, es un éxito, seguro que todos los fanáticos de Juan Gabriel estarán allá estrenando, viendo el estreno a partir de este viernes. No estaría más ya retomando que a ti te gustaría, Raúl, hacer un musical, ¿no? Una obra musical con canciones de Juan Gabriel. ¡Aviéntatelo, Raúl! ¡Venga, Raúl! ¡Me anima!